¡Aplausos a todos para la melodía perfecta, tío Kaui Klan, compartiendo con nosotros el día de hoy! Y bueno, mira, es importante saber que ustedes, que en esto ya estaba hablando con su representante, mi pana Nelson, y estábamos hablando referente a la insistencia, el trabajo, el comenzar y seguir, el hecho de buscar el apoyo y sobre todo dándole esa iniciativa personal musical que ustedes le están dando a la melodía perfecta. Cuéntame el hecho ya de que ustedes ahorita vienen con un nuevo proyecto, ya han sacado varias canciones y aparte de eso, ya grabaron el primer video. Logramos grabar el video en el Estado Vargas, excelente experiencia, ¿verdad Klan? Te contamos con tres chicas venezolanas, talento también nacional, muy hermosos también. Ha sido muy buena, muy diferente, hemos visto el progreso desde que comenzamos hasta ahorita. Contamos con masivas producciones para la producción del video. Estamos tratando de hacer algo fuera de lo común, algo diferente. El CD tiene muchos géneros variados, logramos meter la rumba española como lo es Te Esperaré, que es una fusión de género como merengue con flamenco. Está lo que es la soca, tenemos como un estilo una samba. Y muchísima dedicación, creo que hemos trabajado para que, como tú lo dijiste, tengamos fanáticas. ¿Esa quién la escribió? Ese tema Te Esperaré. Se escribió en el estudio junto al productor Baudi, un chico talentoso. Con él fue el que trabajamos gran parte de nuestro CD. Lo importante es cada quien tener una esencia, una identidad, y para así complementar lo que no tiene uno, lo complementa el otro integrante del grupo. Desde pequeño siempre está en la música, canto. El nombre sí fue algo difícil de encontrar, pero grabando precisamente el tema Ya No Me Enamoro, que por cierto se presionó con Jan Buerro. Nos hicimos en la universidad, obviamente los tres cantábamos, y decidimos hacer la agrupación. Empezamos trabajando con Ya No Me Enamoro, fue demasiado difícil, fue espontáneo, porque estábamos grabando y, bueno, es que salía adentro, bueno, y ahí entra la melodía perfecta. Hemos pensado lanzarlo entre abril o mayo, vienen como nueve, diez temas. Ya tuvimos una sesión de fotos, vamos nuevamente a una sesión de fotos para perfeccionar lo que salió ya el CD. Y la verdad me tomo el atrevimiento ahorita para darle la gracia al equipo de Baila 102.7 que tiene sonando nuestros cuatro temas. A José Luis Jarrafil, la compañía Jarrafil, a Nelson Martínez, mi padre, Crazy Boy, a Iván López, nuestro productor del video, a Pedro Calero, nuestro manager, Lola de Martínez, que es mi madre. Pueden tenernos en contacto por arroba gabo, piso abajo, melodía P, clan, underscore, melodía P, o Gio, melodía P. También puedes visitarnos por www.lamelodiaperfecta.com Y el Twitter del grupo es arroba la melodía perfecta. Tal vez tú no me entiendas, ni me comprendas, y yo estoy desesperado, bebé, te quiero volver a tener. Porque seas músico, porque seas actor, actriz, no implica que no tengas un título, no tengas una carrera, no seas profesional por otro lado. En Venezuela hay muchísimo talento, demasiado.